¡Léon, amontes el set! ¡Sí! Ahora te digo Hemos pedido algo que nos permitirá hacer una pasada de fotos en 360 Y si Leo está libre, pues le hacemos el unboxing Porque él me ayudará, él entiende más de estas cosas Hola Juli Hola a todos Propongo hacer el unboxing del 360 Studio ¿Y Flodio? Sí ¡Oh! ¡Súper! Lo hemos recibido ayer por DHL Venga, ahora lo traigo Ok Son cuatro cajas, pero hemos pedido una parte, una extensión para poder fotografiar productos más grandes Así que vamos a llevarlo todo para allá Pues venga, abre tú que yo grabo Así lo disfruto igual Uy, rompí el producto A ver si quieres le contamos un poquito a la gente lo que hace esto Básicamente es, a ver tú corrígeme si me equivoco Porque lo hemos elegido los dos, lo hemos mirado Es una plataforma giratoria Que permite no simplemente girar un producto Sino que lo gira de forma sincronizada Ah vale, sí, ya se ve Lo gira de forma sincronizada con la cámara Y dispara Y dispara Esta es la marca, no sé si es la única que los produce Pero no te voy a extender Ah vale, esto es el kit de extensión Hemos mirado en internet Y donde hemos encontrado lo que es lo más recomendable O que lo utilizan En qué sentido ¿Cómo hemos encontrado el producto? Porque hay otras marcas que hacen lo mismo Hay algunas otras marcas Pero creo que de momento esta es la que mejor opciones te da Además que se puede hacer desde el teléfono Desde la cámara Se conectan automáticamente Y eliges la cantidad de fotos que quieres hacer Y a medida que va girando Va tomando una foto en todo en automático Y se conecta a través del teléfono con bluetooth Ni siquiera con cable Es una muy buena opción Además de eso Viene con un kit Que sería bueno hacer Ver dos vídeos Cómo se hace Uno con la plataforma sola Iluminando el producto en sí mismo Y otra con su caja Porque tiene una caja Tiene un trípode Tiene un montón de cositas ¿Qué hora la vamos a ir viendo? Pues creo que nos ha costado Un pelín más de 500 euros Dólares Eran dólares Más de 500 dólares Pero no mucho más O sea que alrededor de 500 euros Nos costó Con el envío Con el envío y todo esto Y básicamente nos permitirá hacer Fotografía 360 de producto De tal forma que Cuando esto se publique en una página web De un cliente El usuario Podrá girar El producto Como le dé la gana ¿No? Bueno Horizontalmente Como le dé la gana Probablemente lo habéis visto En páginas web De productos caros Como por ejemplo Yo que sé Me invento algo Zapatillas Nike O algo así Entonces nosotros Queremos poder Ofrecer ese tipo de servicio Y estamos pensando De cómo hacerlo Habíamos pensado En mover la cámara alrededor Pero siempre hay un desajuste Del ángulo De Es demasiado complicado Es imposible Prácticamente hacerlo Pero con esto Mira El ego está avanzando Pero con esto Es precisamente Lo han creado Para ese tipo de De tareas Lo único que Creo que estás abriendo El kit de extensión Ese es el kit de extensión Vamos a empezar Por lo otro Porque Eso es básicamente La plataforma La parte de arriba Y encima Se pone el producto Exacto Entonces Es un blanco Muy específico No sé si puedo Realmente Parece más como Un gris No es un blanco Pero como perla Sí Es un mate Ok Que por lo tanto Va a evitar los reflejos Y es un Es un Un acrílico opaco En realidad Estoy mirando Es un acrílico opaco Como el que uso Para hacer este Degradado Sí Pero tiene Una especie de Defrost Y evita Todos los reflejos Sí Prácticamente Apenas se ven brillos Ahora que lo veo En la cámara Apenas se notan brillos Ok Y eso viene muy bien Bueno Está la parte de abajo ¿De atrás? Para esto es todo Lo que lleva El extension No Tiene más cosas Espera Esto es como Un espejo Que hay en la parte frontal Vamos a ver Que es esto Exactamente Sí Este es el espejo Que se monta Ahí Ahí está mostrado Lo que va a hacer Es reflejar Como acá Mismo Te lo está diciendo Ok La La señal Ok Sí Porque esto Se ve que por infrarrojos Activa La cámara Para que dispare O sea Es un sistema Bastante simple Pero bien pensado No es algo No es algo por wifi Por bluetooth Por mil cosas Aunque lo puede hacer Con un teléfono móvil Pero con una cámara reflex Normal y corriente Simplemente utiliza El infrarrojos Para dispararla Automáticamente Después de hacer el giro Bueno Estamos explicando Demasiado Vamos a abrir Vamos a sacar Todo de aquí Y la siguiente caja La abro yo Esto no sé lo que es Esto Esto se pega Ah vale Se pega por ahí Ok Bueno Lo que más hay aquí Instrucciones Sí Guardalas por si acaso Ahí que dice Product reinvestation De Orange Monkey Orange Monkey La fábrica que lo hace Ok De Corea Si esto viene de Corea Ok Aquí no hay nada más Venga yo hago la siguiente Que rollo esto Con las aduanas Tío Tuvimos cuánto Diez días Más o menos Y hemos tenido que pagar Por cada día Que Que ha estado ahí Y un rollo Pero bueno Creo que nos va a ser rentable La verdad es que Es una buena inversión Si Yo que sé Como A mi me contactan Para fotografía Pero si alguien me pregunta Por fotografía de producto Lógicamente yo le digo Claro que hacemos Pero lo hace Leo Porque yo no Hago fotografía de producto Por ejemplo En exteriores En plan Improvisada Para redes sociales Que sea Es muy diferente Pero lo que hace Leo Es fotografía de producto Estas que se tiran Un día entero Para hacer una foto Y claro Queremos pillar Ese tipo de clientes Que tienen un e-commerce Una tienda online Y quieren innovar Quieren Tener fotos De productos caros Y que el usuario Pueda adquirirlos En 360 Claro No cualquiera Va a pagar Por un servicio así Pero los que pagan Es importante Que nos encuentren A nosotros Y que nos paguen A nosotros Por hacerlo Así que Esto Mira lo que es Esto es la caja De luz O sea El mini estudio Que es muy parecido A otros que existen En el mercado Claro Esto para hacer fotos De producto Ya está Existen Muchos parecidos Es un poco Más especial Pero tiene pocas diferencias Con los típicos Que hay Así que Lo vamos a sacar A ver Se me cae Sin romperlo Es un No se como se llama Este material Viene con unas Tiras de led Ya instaladas O no Las tenemos que instalar Y prácticamente Tenemos toda la iluminación Que necesitamos Dentro Esto no significa Que obligatoriamente Lo vamos a utilizar Siempre Para cosas pequeñas Si Porque no siempre Merece la pena Que Leo Monte todo el estudio Para una cosa así Y esto sale caro O sea El que está dispuesto A pagar El cliente que está dispuesto A pagar por esto Lo paga Y sale fenomenal Pero el que dice Bueno Lo quiero Pero quiero que me salga De económico Montamos esta caja En dos minutos Y lo trabajamos Así de simple Tío Yo Soy muy bueno hablando Pero muy malo Si tengo que hablar Y hacer algo Así que Bueno Pero ya haremos un video De todo Cómo se monta Este Bueno Este es el unboxing El unboxing Totalmente Porque nos va a llevar Tiempo Montarlo Mira Aquí hay Aquí están estas tiras Y esto va por imán Ok Aquí Esto va por imán Y se monta Y se monta Bueno La idea es solo El unboxing Pero realmente Casi lo hemos montado Puede ser así O más cerrado O más abierto Tengo que fácil Con los imanes Mira La cuchapa El perro También Vale Vamos a abrir El resto Aquí Está todo así Porque realmente En las dos zonas Estamos trabajando Pero lo recibimos ayer Nos llegó Por fin A ver Esto es Leán Marino Bueno En el paquete No pone lo que es exactamente Pero es parte Del mismo kit Pone que es muy frágil A ver Ah bueno Si es El triple Podría haber sido Un iPhone 11 De regalo Pero está Está muy bien Empaquetado Hombre Esto Esto pesa Es un trípode De oro El oro No pesa tanto A ver Empezamos Me gusta empezar Por las piezas Pequeñas Vale Esto tampoco Es tan interesante Es para Esto es para Telefono móvil Porque se puede hacer Con teléfono móvil Y por cierto Tío te das cuenta Que mucha gente Dice Bueno gente como nosotros Que trabajan con fotografía Dicen Va pero con un móvil Que haces Tío Hay gente que Quiere un servicio Pero no están dispuestos A pagar Lo que realmente cueste Entonces Si lo haces con el móvil Si a él le sirve Que lógicamente No le vas a cobrar 5 euros Tampoco Le vas a cobrar Bastante más Porque este servicio Es Bueno No este triporé Chulo no Este triporé Vale lo suyo Está muy bien no Orange monkey No conocí esta marca Orange monkey No sé qué más hacen Pues Cuando estuvimos buscando Mira 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 Qué chulo Por cierto No hace falta Que uno pueda Vender el servicio De De Hacer fotos Con teléfono Las personas Pueden tener Su propio pequeño E-commerce Y hacerlos yo mismo Imagínate que haces Algo Como se llaman Cosas hechas a mano Por ejemplo Y Y entiendes de fotografía O no mucho Pero más o menos Y no tienes una cámara cara Pero puedes comprarte un kit como este Y realmente Hacer algo bastante reciente Aquí tenemos Cositas Un adaptador Que va conectado con esto Yo tenía mis dudas Porque No sé Tenía mis dudas La verdad Aquí tenemos dos tipos de ajustes Y esto Esto va a la Va a la plataforma giratoria Ok Entonces tenemos Alimentación Tenemos Trípode Tenemos Accesorios para el trípode Tenemos la caja El kit de extensión Y esta caja Que esto ya será La base giratoria en sí Esperamos Bueno esto es lo más importante De todo el kit Porque todo lo demás Más o menos Lo puedes sustituir Con Con otro Con otro equipo Como os dije La cuestión no es que sea una plataforma Que simplemente gire Porque las hay Y muy baratas Lo importante es que gire Y que dispare a la cámara Cada grado Que va girando O según lo que le digas Tú Así que esto es Esto es lo especial Oye si nos podemos sentar encima Y nos Hacemos nuestros propios Emojis Avatars De 360 Eso es Esa es la plataforma Aquí conectamos La alimentación Tenemos Un botón de modos Y Prácticamente Es esto De frente parece que hay Algún tipo de luz Esto se quita Pero no lo voy a despegar ahora Porque teniendo en cuenta Que Aquí No es como Yo que sé Un teléfono móvil O un ordenador Que lo abres Y tiene el plástico Lo quitas Y empiezas a utilizarlo Sino que esto es importante Que esté limpio Sin manchas Sin grasa De los dedos Hay que leer todo Hay que pegar cosas Entonces Si abrís una cosa así No tengáis prisa De quitar los plásticos Quiero decir A ver Vale Tenemos esto Y aquí Creo que tenemos Algún detalle más Esto es un cargador Ah bueno Esto es para Para enchufar Estos de Inglaterra O de Estados Unidos No Inglaterra Estos son Inglaterra Si Ah Y tenemos el de Estados Unidos Ah O sea que nos viene con todo Que bueno Nos podrían haber preguntado Y decirles que vivimos en Europa Que no nos manden todo esto Pero bueno Ah entonces Esto es Lo que alimenta La La base giratoria Y lo otro Que alimenta Pues tenemos que ver Cuando lo montemos Pues más o menos Tenemos el unboxing Vamos a poner todas las cosas O sea Voy a mostrar Todas juntas Ah esto es lo que Bueno No lo vamos a abrir Es Es el backdrop Bueno está abierto Mira Es que no lo quiero ensuciar Se mete dentro de la caja Si Porque estas cosas A poco que empieces a tocarlo Bueno Es de Es de plástico Se puede limpiar Pero aún así Prefiero no No abrirlo de todo Es el fondo El fondo También se También va con Con imán Esto está Está bien pensado La verdad Y tienes el fondo Tienes todo hecho Eso mejor Lo ordeno Lo pongo en una mesa Y os grabo todos estos detalles Para que los veáis Pero básicamente Esto es todo Y parece mucha pasta Bueno ya sabes Como es el mundo de la fotografía Todo parece muy caro Pero si sabes Rentabilizarlo O sea En la ciudad ¿Cuántas empresas habrá Capaces Primero de hacer Fotos 360 de productos Igual hay algunos Pero ¿Cuántos tienen nuestra creatividad? Quiero decir Tenemos este producto Que nos Abre unas ciertas posibilidades Pero ya tenemos Unas cuantas ideas De Cómo hacer Tío te estás cansando No Ay que no ves No veo Tengo que ponerlo así Pero no lleva gafas O sea No ve pero no lleva gafas Quiero decir Hay Seguramente habrá alguna empresa Que haga esto Pero nosotros tenemos Algunas ideas adicionales De cómo ser Extremadamente creativos Con este tipo de fotografía Y prácticamente Llamar mucho la atención Y ganar pasta Así que Muy buen marketing Muy bien Sí la verdad es que Esto El empaquetado Y todo A ver tampoco les vamos a hacer Una publicidad Las cosas que vienen Sí Pero muchas cosas Que vienen de China No tienen nada que ver A ver Yo he comprado Muchas cosas de China Pero es muy diferente Cuando ves un producto De calidad Porque esto Esto pesa Pesa Y se nota estable Esto no es el tripure Que te vas a Vas a poner la cámara Y va a ser así Sí, sí, sí Esto es nada plástico De hecho me parece Más estable Que los tripures grandes Que tenemos nosotros Mira, mira Sí, sí, sí Mira que estoy dando presión Está muy bien tío Esto también De metal Sí, sí, sí No, no Todo está Hecho de muy buena calidad Muy bien Incluso La fuente de alimentación Y todo esto Pues Está bien hecho ¡Gracias! 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 A ver Seamos serialistas Sabemos lo que es Sabemos por qué Lo hemos comprado Pero no podemos Montarlo ahora Y empezar a trabajar Con esto Porque tenemos que aprender A utilizarlo Por lo cual Dentro de Yo qué sé Esta misma semana Creo que podremos hacerlo Estos días Lo vamos a montar Lo vamos a probar Y Haré algún vídeo De cómo lo estamos utilizando Y cómo funciona realmente Bueno De hecho Podemos hacer un tutorial De cómo Cómo realmente hacer Fotografía de 360 grados De producto Y luego Cuando Leo Se mete mucho con esto Pues ya hará algo En su canal Pero yo Con vosotros Quiero hacer lo básico De cómo crear Una fotografía de 360 Así que Sí En No sé Mañana mismo Igual podemos montarlo Y empezar a hacer pruebas Bueno Esta semana Subiremos el vídeo De De cómo trabajar con esto Pero Realmente primero Tenemos que aprenderlo nosotros Bien Leo Díos Él no Es que no No tiene paciencia Ya empezamos A despegar cosas A montar cosas Sí Porque quiero ponerle El anillo Es un espejo Bastante perfecto Aunque no es cristal De verdad Lo es Hay que montarle esto Aquí Venga va Ya es demasiada tentación Os lo mostramos en el siguiente vídeo Vamos a aprender Cómo utilizarlo Y En cuanto lo tengamos Hacemos un vídeo De cómo Cómo hacer algo chulo Ok Hasta la próxima Chicos Chau Chau